Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza canchisca La rica danza canchisca La rica danza canchisca La rica danza canchisca Mi vecindito me ataché Mi vecindito me ataché Contigo gordo canchisca Baila la rica danzca canchisca Contigo gordo canchisca Baila la rica danzca canchisca Decida, para allá o para acá Decídase por favor Esa chiquita que a mí me quiere Esa chiquita que a mí me quiere Conmigo quiere canchisca Baila la rica danzca canchisca Conmigo quiere canchisca Baila la rica danzca canchisca Esa señora con su marido Esa señora con su marido Toda la noche canchisca Baila la rica danzca canchisca Toda la noche canchisca Baila la rica danzca canchisca Y como ya sé, sé yo, sé yo Ok, con toda la alegría del día La bendición del cielo con un calorcito hermoso, tremendo, rico Vamos a disfrutar Una música, la banda número de Guatemala El Recoge Y a la mano mucha Yo soy guanazo que quiero empezar el reloj Para que vengan a saborear conmigo Este platillo que el salvador A todos gusta y me encanta comer Son pasteles, no, no son pasteles No, no son tamales No, no son carros Sucar frita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan de queso revuelta O de chicharrón A mí me gustan las pomposas Con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pomposas Y tomarme O dos galletas A mí me gustan de queso revuelta O de chicharrón O de chicharrón Atrocinadores Atrocinadores Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta La, 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 la La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Como, como, mil horas Como perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Sin te preguntar ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un focate en el pantalón Vos estás tan fría Como la niña de alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La, la noche te esperé bajo la lluvia dos horas Como, como, mil horas Como perro Y cuando llegas y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Y a bailar Con el pecho ¡Okey! Y yo estoy lejos de la lluvia dos horas ¿Onde? Me falta ya Ahí me vino ¡Celudato 15 de esta pedazada! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Como, como, como! Mil horas ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como, como! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Cuando llegas y me miras y me dijiste loco Loco Estás mojado Ya no te quiero Sos una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan Si me preguntan, vos no me conocías nada Tengo un bocadillo en tu alrededor Vos estás tan fría, como la niña a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La noche te estaré bajo la lluvia dos horas Y doras como un perro Y cuando llegas a la mañana se me dijiste loco Loco, estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay Y a disfrutar de la banda número uno de Guatemala ¡Qué recoge! Estamos muy contentos de ser parte de la alegría Nuevamente aquí de toda la gente Los convenciantes, toda la gente trabajadora De Patashank Y bueno, nos hicimos muy contentos de ser parte de esa alegría Y pasarla de lo mejor en esa canción muy importante Ok Que siga la tienda, que siga la música A todos los amigos, voy a bailar, a gozar Y a pasarte un poquito ¡Y a bailar! ¡Con el recorte! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y sabes por qué, ahora tú te llamas y me quieres ver Me jures que es que a mí a mí piensas se golpe Si no supiste amar, ahora te puedes marechar Aleja, querén mí, no hay nada más que amar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Y no sé qué es tu boca, y no sé qué era lo que yo perdí Nadie te ha cuidado como se cuente, por eso conflito que seas aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marechar Si no supiste amar, ahora te puedes marechar ¡Sigue la pieza! ¡17 años! ¡El retón! ¡Ey! Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me estrenas tu pelo y te quiero En tus manos yo siento que soy de ti Y no soy la misma, quiero Cuando te amo te sé que te quiero Soy un juego que llegas al cielo, no te cubro y me siento ya Somos dos, dos enamorados, somos dos, dos enamorados De un amor dulce, linda y claro, al soñar, vamos punto a poco Ensegurrando un mundo de las manos Somos dos, dos enamorados, que se dan con todo el alto Estoy para el puño y envenenado, que se dan sin punto en el alma Quiero, me miraste, que te quiero, y me prende tu pelo y te quiero Yo te cubro y me siento ya, dos, dos enamorados, somos dos Dos enamorados, de un amor dulce, linda y claro, al soñar, vamos poco a poco Ensegurrando un mundo de las manos Somos dos, dos enamorados, que se dan con todo el alto Tiempo y mar, un envenenado, que al finca se puse de un alma Somos dos, dos enamorados, que se dan con todo el alto A ver Ricardo, como lo estamos pasando, eso Ojo levanta la mano, con el show, con el show, con el show, con el show Este es un rollo, con el show, con el show, con el show, con el show Pon el dentro para los cab Strom. Pon el entonces. Pon el dentro para los cabezrans. Y podría no contestar. Como en los peristolos. Como que faran en losuegos. Porque el cuerpo y en unos segundos? También puede ser después de hacerlo. Pon el dentro para los cabezws. Pon el dentro para los cabezones. Pon el dentro para los cabez恩. Pon el dentro para los cabezanos. Pon el dentro para los cabez sano. No sé si van a echarse un shot, algo bien frío, algo preparado Un té o un cafecito para lo diferente, transmitiendo a través de Radio Auténtica, gracias a Tito González, al Bárbaro, Salida Pía, a Bordados de Avenida Ramos y a Carlos Randeuca Álvarez ¡Que la pasamos bien! ¡Sigue la pieza! Con el sol, con el sol, con el sol, con el sol, con el sol Con el sol, 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 con el sol Sabre Por supuesto, continuemos con más música, saludos especiales a toda la gente bonita que nos está visualizando Y en casita que le esté pasando de lo mejor Que disfruten de este bonito concierto Y que disfrutemos todos juntos por lo resto Con la música de Armando y su banda El Retoque ¡Para que siga bailando! ¡A bailar! ¡Con la música de Armando y su banda! ¡Retoque! ¡Para que siga bailando! ¡Para que siga bailando! ¡Para que siga bailando! ¡Y se lo bicicleta con una gana! ¡Y se lo bicicleta con una gana! ¡Para que siga bailando! ¡Jereлиз slots ya no sé por qué será! ¡Y siendo un cabanito sin pincanches nunca más! ¡Y siendo un cabanito sin pincanches nunca más! ¡Y la gente me dice que se les llama! ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Y cómo le llama? Aguantes, 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 aguantes Cauta la bolsa, aguantes Aguantes, aguantes focadas ¡No salimos de Chile! ¡No salimos de Chile! ¡No salimos de Chile! ¡ ¡No salimos de Chile! ¡No salimos de Chile! ¡El Refugee! ¡Ey! 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 ¿A dónde te ame y nada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile y me subo al modú Me trago tape, tape y soy profesional Me gusta mucho el baile y me subes como tú Me trago tape, tape y soy profesional ¡Ey! 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 ¿A dónde te ame y nada? ¡Ey! 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 Dime dónde trabajas ¡Ey! 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 Dime cómo te llamas ¡Ey! 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 Para irte a visitar Trabajo en la botana y me subo al tru-dú Me saco tape, tape, tape y soy profesional Trabajo en la botana y le subo al tru-dú Me saco tape, tape, tape y soy profesional ¡Ey! 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 Esto va a ser loco, lo bailo nada más Aquí estamos en el barrio familiar Para los que no saben, vamos a bailar el tubo Así, así Imagínense lo que le tienen que aprender No vas a subirlo eso Itizab, ven, no voy a bailar el tubo Yo, idio, tubo, 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 tubo announced Para, 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 para Bajo, para, para abajo, para, bajo, para, ba' Caza, para, para bajo, xava, 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 xava Y comisó Hugo, ya lo tiene Se quedó sin nada, está saltado Hugo Sigue la fiesta Con la banda número uno de Guatemala El saludo de los pajaritos Y el rico Para mejor el pajarito inquieto, explosivo Y el del pelico, Marvin González El famoso barrio A donde está peinada Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Y le subo a tu boludo Desagoteo a tu boludo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Y le subo a tu boludo Desagoteo a tu boludo Y soy profesional A donde está peinada Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar Dime cómo te llamas Dime cómo te llamas Y le subo a tu boludo Dime cómo te llamas Dime cómo te llamas Saludos especiales Saludos especiales ahí para pajarito inquieto Explosivo Leonel, Felipe y Marvin González El famoso guapetón Dime cómo te llamas Patrocinadores de Radio Lacer 502 Continuamos con más música Seguimos Saludos especiales ahí a toda la gente bonita Que está mandando saludos Saludos especiales ahí a toda la gente bonita Saludos especiales ahí a toda la gente bonita Y Los llegores pa talks Mucha adjacent, eso está hasta disfrutar ¡Hoy a consider, ¡hoy a consider! ¡Huerte, calla! Cuida con el cul weather, que muerde los pies Ay, sin que mueren los pies Ya no voy a poder bailar, sin que mueren los pies Ya no voy a poder gozar ¡Ense acá ya ven! ¡C изменúa con el cul weather, que mueren los pies! Ay, sin que mueren los pies ¡Me rue con el cul weather, que mueren los pies! Y ahora voy a corruntar ¡acial para elegir, señor! Vaca, voy a ir a la culebra que muerde los pies Ahí, se mueve de los tres No voy a poder bailar si me vuelven los pies Y a la boca me goza Ven, se va allá, ven Vaca, voy a ir a la culebra que muerde los pies Ahí, se mueve de los tres Me la tengo que matar si me muerde los pies Yo la voy a correglar En se va allá, ven Vaca, voy a ir a la culebra que muerde los pies Y saludos para el guatemalteco y el mexicano El camaleón furioso para Piscoy Para Piscoy full con estereo rum de corazones Gracias por estar en su historia El escente y su hermana, el hermano y su banda Y arriba de los visitantes Y arriba de los visitantes ¡Vaca, vaca, 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 vaca. Vaca, buena banda culera, que muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar, si me muerde los pies, ya no va a poder gozar, echa pañate, vaca, buena banda culera, que muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, no tengo que matar, si me muerde los pies, yo la voy a currucar, echa pañate, vaca, buena banda culera, que muerde los pies, ahí, si me muerde los pies, no tengo que matar, si me muerde los pies, ya no va a poder bailar, Échame allá, ven, baja Cuidado con la culera Quema de los pies A Mané, el súper guatemalteco A Milcar Alonso, el jefecito también A la distancia, seguramente ya disfrutando La Unión Americana, muchas gracias amigos Por estar aquí al pendiente de esta fiesta Esta celebración en honor al Cristo del Capitágua Seguramente muchos muy tristes a la distancia Pero contentos por ese acercamiento Que tienen las redes sociales Y a seguir pasándola bonito De la música muy especial, ya viene más adelantito El grupo mexicano también Pues a quien le estamos esperando Para poder darle la bienvenida acá Como siempre, los guatemaltecos aquí Pues recibiendo a cada uno de los visitantes Sobre todo, quiero saber ¿Dónde están los visitantes? Ahí están, bienvenidos amigos Pásensela bonito por favor Gracias, dice Vaya a almorzar conmigo Ay, ahí llego entonces No es cierto, sigan pasando A ver lo mejor, la música de la Muestra Mando Cuchón Y la banda de retoque Esto dice, así Por supuesto Seguimos con más A ver lo mejor, la música de la Muestra Manda Cuchón En la distancia y de regreso Solo soy mi intención de triunfar Si alguna vez no te pueda pasar Cambiar tu tiempo por dinero No pienso que llegas a ver ya Solo un hombre y su deseo de triunfar Es el foco de libre y la emoción de la Muestra Manda Cuchón Te va a estar para regalar la vida Es el último que queda y al más por la ciudad Y se esconde en las calles de la Muestra Manda Cuchón Y se esconde en las calles de la Muestra Manda Cuchón Y se esconde en las calles de la Muestra Manda Cuchón Y se esconde en las calles de la Muestra Manda Cuchón Y se esconde en las calles de la Muestra Manda Cuchón El día de hoy 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 Y nos El día de hoy El día de hoy El día de hoy Y yo Y nos Y nos Y nos Y nos vemos 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 Y nos vemos